Quédate en casa. Si puedes, quédate en casa. Así, no te estresará el tráfico incesante de tantos ires y venires. Verás que el ahorro de gasolina es bueno para todos, para el aire y para el presupuesto. Quédate en casa, pero no por fobos, el miedo loco que a nadie hace bien, sino por deimos, el miedo que es precaución y cuidado de ti y de los demás. Y no veas tantas noticias en redes porque son una feria de vanidades y no te enteras al fin de nada. La verdad más fiel está en ti mismo. Tú sabes qué cosas te hacen daño, qué cosas te hacen bien. Quédate en casa, abraza a tu pareja, a la que casi no abrazabas porque llegabas cansado del trabajo, que te quitaba media vida. Verás que hay muchas cosas que puedes arreglar desde la intimidad de tus pantuflas. Quédate en casa y prepara un té para calmar esa ansiedad. Que es natural, el mundo está cambiando y todo cambio nos pone nerviosos. Nos sentimos inseguros de lo que vendrá. Pero mira, ¿te parecía que las cosas estaban bien? ¿No estabas ya nervioso y ansioso con las cosas como estaban? Quédate en casa y atiende a quien comparte recetas naturales y gratuitas de cómo cambiar nuestra alimentación. Te ayudarán a dejar de consumir en la farmacia las drogas que no curan. Hay por ahí mucha gente sabia que ayuda a otros porque sabe que ayudar a otro es ayudarse a sí mismo. El mundo entero es una red de interconexiones y la cadena de favores es un milagro simple y sencillo. Quédate en casa. Así mientras lo haces, los animales descansan de nuestro abuso y prepotencia. Ellos se preparan para contarnos de su vida mágica y de cómo podemos imitar sus sencillas rutinas de felicidad. Sí, quedarse en casa pareciera que es entrar en una cárcel. Pero no, para nada. En la cárcel no está el retrato del abuelo. En la cárcel no hay un colchón con la huella de nuestros sueños. En la cárcel no está nuestro armario, lleno de maravillas olvidadas y nuestros pequeños goces cotidianos. Si te quedas en casa puede ser que los descubras y brillen como estrellas. Sí, se cerrarán carreteras y no podrás ir de vacaciones o de fin de semana. Pero tienes un mundo adentro. ¿Y cuántas veces las vacaciones solo fueron un medio de escapar de algo que no deseabas enfrentar? Quédate en casa, no será por mucho tiempo. Solo el necesario para que respire el planeta se te hace que respiraba. Quédate en casa si puedes y por favor no critiques a los que no pueden tener ese lujo, el de quedarse en casa, que no todos pueden. Así que tú a ver qué haces, a ver a quién ayudas. Que es mejor ponerse a ayudar que ser parte del conflicto. ¡Gracias por ver el video! Gracias.